Y hoy también debo manifestar, estimado coronel, que gracias a todos los vínculos que nos ha generado su persona, nuestros directores, estamos articulando de manera correcta, de manera ágil y rápida, con todos los niveles de gobierno. Estoy muy agradecido, la semana pasada cumplí una agenda en Quito, y que ya comuniqué a los señores concejales, y que hoy estoy contento porque desde el día de hoy estoy empezando a ver los resultados. Estamos a punto ya de abrir el punto seguro con la Policía Nacional, y hoy se acercó un capitán con el teniente, inclusive Eric Andrade, de la Policía de Tránsito. Estamos a punto de firmar el convenio para la implementación del Centro de Revisión Técnica Vehicular en los patios de la Policía Nacional de Tránsito. Es un logro que lo hemos venido trabajando y forjando día a día, desde el primer día de nuestra administración. Coronel, me siento muy grato de que siempre en sus pronunciamientos haga alusión a la juventud. Hoy es nuestro espacio para demostrar que la juventud, a pesar de todas las adversidades, porque no todo es color de rosa, ni en el consejo, ni en el municipio, ni en nuestras casas, ni en el cantón en general, lo importante es saber sobrellevarlo. Pero una de mis metas, estimado Coronel, estimadas autoridades que hoy se encuentran aquí presentes, ha sido tener un municipio de puertas abiertas, pero que cuando entren, vean a gente de Girón, vean a gente joven, y sobre todo, que vean a nuestros profesionales forjándose, creciendo, y sobre todo, aprendiendo de lo que es la administración pública. Los proyectos, tanto del Centro de Revisión Técnica Vehicular, varios proyectos que hoy estamos forjando, como es el tema del Puente Bailis, que posiblemente también tengamos implementado con el señor Ministro de Obras Públicas, que fue otro compromiso, son proyectos que están siendo trabajados a la par con nuestros profesionales del Cantón Girón. Y eso, al culminar esta administración, será el orgullo más grande que como alcalde y futuro exalcalde, tendré en decir, yo cambié el orgánico funcional para hoy tener trabajando a la mayoría de jóvenes profesionales y no profesionales de nuestro Cantón. Y que todas las obras y todos los beneficios que hoy estamos trayendo a nuestro Cantón, lo trajimos nosotros para nosotros. Esa es una de las obligaciones de todos quienes pasamos por la administración pública, y será siempre mi obligación hasta el último día de mi administración.